Nos llega el reporte de un policía asesinado, esto fue en medio, en medio al parecer de un atraco. Un policía fue asesinado por dos asaltantes en medio del robo en la fábrica internacional de blindaje, Américas con calle 19. Los asaltantes que resultaron heridos fueron capturados y se encuentran a disposición judicial. Vamos a escuchar el informe. Buenos días, coronel Juan Carlos Arevalo Rodríguez, comandante operativo, policía metropolitana de Bogotá. El día de hoy se presenta un hecho en el cual una persona que se encontraba realizando actividades personales en San Andresito o de San José es perfilado y seguido hasta el lugar de su trabajo, donde en momentos en que desciende de su camioneta se realiza un hurto de un bolso. En esta reacción, por parte de un compañero de empresa, que fue miembro de la Policía Nacional en uso de buen retiro desde hacía cuatro años, reacciona generándose un cruce de disparos en el cual sale herido nuestro policía como también dos de los supuestamente delincuentes. Al momento tenemos dos personas capturadas como también un arma de fuego. En este momento estamos en las laboras de policía judicial y de investigación para que por favor tengamos conocimiento de este hecho. ¿En qué se movilizaban estos presuntos ladrones? Estos presuntos ladrones se movilizaban en dos motos y lo que se tiene en materia de investigación o por recolección de material videográfico es que son cuatro personas las que participaron de este hecho. ¿Qué pasó con el señor que resultó herido del ex policía? Al momento nos reportan que falleció en la clínica Medellín. ¿Qué va a pasar con estas dos personas capturadas? Las dos personas capturadas ya están siendo judicializadas. Primero se les garantiza la atención en centro hospitalario y posteriormente ya quedan a disposición de policía judicial. ¿Y si tenían antecedentes en estas dos personas? Estamos en las labores de verificación. ¿Qué fue lo que le robaron? ¿Qué fue lo que querían robar o que se robaron estas personas? No, lo que nos da cuenta al momento es que se trataría de un caso de hurto. Esta persona es perfilada, se encontraba realizando labores personales en San Andresito San José. ¿Pero le robaron alguna suma de dinero, coronel? Lo que sabemos y estamos en indagación es saber qué fue lo que pasó. Estamos ya, digamos, realizando la parte testimonial con los testigos del hecho. Coronel, respecto a los impactos de bala, ¿cuántos impactos recibe el policía en retiro y también los otros que se saben? Estamos en labores de investigación para establecerlo. Toda la investigación está en curso al momento. ¿Pero eso significa que la víctima de robo no fue el que murió, sino que un ex policía que estaba participando? ¿Nos puede explicar mejor eso, por favor? Lo que reitero, el señor es perfilado en San Andresito San José, llega al lugar de trabajo. El policía es abordado por unos individuos, se genera una alerta en unos disparos, reacciona nuestro policía que se encontraba ahí y en el cual trabajaba en esa fábrica. Se da un cruce de disparos, en este cruce de disparos sale lesionado nuestra policía. De igual manera, se generan unas lesiones hacia los agresores, de los cuales al momento tenemos dos capturados y un arma de fuego. Y se siguen en las labores de verificación para esclarecimiento de este hecho. ¿Y qué pasó con la víctima de la tribuna de robo? La persona estamos ahorita, ella está ilesa y está rindiendo testimonio a nuestra policía judicial. Muchas gracias.